Hola amigos, hola amigos Bueno, vamos a hablar un poco de los videos aburridos míos Mios, mios Bueno, el tema es Aurora Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, otro Rackstation, otro sim del montón Y bueno, vamos a ver un poco de color Bueno, esto es un Rack que yo preparé Hice tipo una masterización Agregué dos Dr. Rex Y bueno, y me quiero mostrar con las Matrix Que puse cuatro Y este es el famoso Aurora Que es un Rackstation Digamos, otro sim del montón Bueno Yo primero quiero aclarar que ya saben más o menos Mi punto de vista de los sim Hay muchos Y bueno Es cuestión de gusto de cada uno Y me pareció que Aurora ¿Qué les parece a ustedes? Mi opinión Bueno, si hago este video porque me pareció bastante interesante No quiero decir que sea wow, el super sim Voy a salir a comprarlo, no Solo digo que está interesante Y como siempre, siempre digo Ustedes Las conclusiones van personalmente La música la hacen personalmente Y el arte es personalmente O sea, cada cual lo interpreta a su manera Estilo, género de música Y gusto de cada quien Bueno Bueno, acá les voy a mostrar Esto es un bajo, ¿no? Uno de los Presets Que trae Aurora Y esta es la Matrix Que sonido precioso, ¿no? Ese Pum, pum, pum Pum Pcadre Ahí vamos bien Después acá tenemos Una batería Un efecto con un poco de reverb Y acá tenemos Un tecladito Y acá tenemos Otro sonido Y acá tenemos El pad El sonido De Aurora, ¿viste? Que está bastante interesante Bueno, esto es lo que yo armé Quiero que ustedes puedan escuchar Y acá tenemos Bueno, quiero saber Que les pareció Y yo calculo Que no está nada mal, ¿no? Pero Como todo en este mundo Cada quien manda Sus gustos, sabores O géneros Les voy a mostrar Algunos Presets Que trae Para que más o menos Saquen conclusiones No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Excelente, excelente. No va más. Hasta la próxima. Y si les gusta, suscríbanse.